No se puede afirmar que la sequía de este año haya sido la peor de los últimos 20 años. Si nos teñimos a este periodo, encontramos la sequía de los años 2004-2008, coincidiendo también con la redacción del anterior plan de sequía del año 2007 y encontramos también la sequía del año 2011-2012. Ahora, si analizamos un periodo más extenso, destacan las sequías de los años 80, de mediados, de finales de los años 80 y las sequías de los años 90. Sequías que también fueron muy intensas en España y, en concreto, las sequías de los años 90 fueron las que dieron pie a que en el Plan Hidrológico Nacional, en el año 2001, se integrara la gestión de las sequías y la labor del Estado de marcar unos indicadores hidrológicos. A lo largo del año 2017, hemos trabajado con la Confederación Hidrográfica del Ebro en la elaboración de un borrador del plan de sequía para esta demarcación. Este borrador, este plan, es la revisión de un plan anterior del año 2007, que, bueno, prácticamente es el con el que se han ido gestionando las sequías hasta la fecha actual. En la cuenca del Ebro es muy raro que se den las sequías de forma, digamos, simultánea en toda la extensión de la cuenca. Es una cuenca que está sometida a distintas influencias climáticas, por el lado oeste, más atlántica, por el lado oeste, mediterránea, diría la influencia también de los Pirineos. Entonces, es difícil que la sequía se produzca de forma generalizada. En los planes actuales, o en el borrador del plan actual, se diferencian dos tipos de sequía, la sequía natural y la escasez. La diferencia es que la sequía natural es la sequía originada por la falta de precipitación o los caudales bajos en los ríos. La escasez es la sequía motivada por la falta de capacidad para atender a las necesidades o a las demandas de abastecimiento, demandas agrícolas, trasbases, etc. Entonces, estas dos sequías también tienen índices independientes. La sequía natural lleva asociado a unos índices que dependen de variables como la precipitación y las aportaciones en puntos que representan el régimen natural de los ríos y la escasez lleva asociado a unos índices que dependen de variables como son las reservas de los embalses, las reservas acumuladas en forma de nieve, pueden ser también los niveles piezométricos, pero principalmente son las reservas de los embalses. En el caso de la sequía natural, solo hay dos escenarios, o hay sequía o no hay sequía. En el caso de la escasez, ya se diferencian tres escenarios. En el escenario de prealerta, que es cuando se produce este escenario, las medidas que se toman son de tipo informativo, son medidas de concienciación a los usuarios y a los regantes para que ahorren agua, o bien para que utilicen cultivos menos exigentes, que consuman menos agua, y en definitiva son medidas preventivas. Luego viene el escenario de alerta. Las medidas ya sí son de tipo restrictivo. Se producen restricciones en las dotaciones de abastecimiento para usos no esenciales, como son los baldeos de calles, el riego de parques y de jardines, el llenado de las piscinas. También se producen restricciones en las dotaciones de riego. Y ya cuando pasamos a un escenario más grave, como es lo que se llama la emergencia, las medidas ya pueden ser restricciones al abastecimiento. A veces se tiene que recurrir a utilizar recursos subterráneos, o incluso el gobierno puede tener la necesidad de tomar o de adoptar medidas excepcionales bajo la figura de un real decreto de sequía o similar. El índice de sequía se obtiene con una periodicidad mensual. Y es un índice que resulta de la comparación de una serie de variables que lo componen con los valores de esas variables en un periodo de referencia. Los planes de sequía realizados en España en todas las demarcaciones incluyen dos novedades fundamentales. Por un lado, la diferenciación de los escenarios de sequía natural o de escasez. Y por otro, la utilización de un periodo de referencia común en todos los casos, que es el periodo de 1980 a 2012. Las